hola hola a todos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal se encuentran en el canal de carol y tommy un canal familiar donde encontrarán contenido muy variado y el día de hoy acompáñennos a visitar los alpes austriacos exactamente estaremos visitando uno de los lagos que en su día fue considerado el lago de montaña natural más grande de los alpes orientales ahora es uno de los embalses más grandes del oeste de austria y si eres de las personas que les gusta explorar lo mejor que puedes hacer es salir temprano de casa en el trayecto encontrarás infinidad de lugares que quererás visitar nosotros encontramos este y decidimos subir a la cima de la montaña donde hay un restaurante con unas vistas espectaculares muchas gracias a todos y suerte La música folclórica alpina es la designación general común de varios estilos relacionados de música folclórica tradicional de las regiones alpinas de Eslovenia, Norte de Croacia, Alemania, Austria y Suiza. En la pantalla te estoy dejando los precios para niños y para adultos si deseas tomar el teleférico. Tome en cuenta que tienen también horarios para subir y horarios para bajar. El lago está conectado con el pueblo de Brandt por un teleférico llamado de Lunercy-Bahn. Este trayecto también lo puedes hacer caminando. Ahora sí, te aconsejo que tomes en cuenta tus condiciones físicas y sobre todo llegar temprano porque el recorrido desde el pueblo de Brandt hasta el lago puede durar unas 5 horas. Y otro dato muy importante a tomar en cuenta a la hora de planear nuestra visita a Lunercy es que no lo podemos hacer durante todo el año. Este año está abierto a partir del día 21 de mayo hasta el 23 de octubre del 2022. Y esta es la razón por la cual no podemos visitar el lago durante los meses de invierno. Es imposible caminar por sus senderos. En la descripción podrás encontrar el enlace a la página oficial de Lunercy para que puedas encontrar más información. Las familias, los fanáticos de las montañas y los amantes de la naturaleza pueden encontrar mucho por hacer aquí. El Lunercy es el punto de partida de muchas excursiones. La naturaleza única de Reticón, el aire fresco de la montaña y un panorama alpino impresionante hacen de la visita una experiencia única. El Lunercy es uno de los paraísos del senderismo y ofrece rutas de senderismo de todos los niveles de dificultad. Si eres un excursionista entusiasta o un escalador ambicioso, aquí puedes encontrar el recorrido que se adapta perfectamente a tus necesidades. Descubre el color turquesa del lago, las maravillosas rutas de escalada y el panorama único de senderismo por ti mismo. Descubre el color turquesa del lago, las maravillosas rutas de la montaña y el aire fresco de la montaña y el aire fresco de la montaña y el aire fresco de la montaña. Hasta el más adulto está muy bien cuidado, así que no hay ningún problema para hacer una caminata con toda la familia. Su nivel de agua está en pleno embalse a una altitud de 1970 metros sobre el nivel del mar. El agua es utilizada para generar electricidad en la planta del Lunercy. El agua es utilizada para generar electricidad en la planta de la montaña y el aire fresco de la montaña y el aire fresco de la montaña. seguramente si vienes en temporada de verano tu cabeza dirá pues hace calor hay que darse un chapuzón lamento decirte que una de las actividades que está completamente prohibido hacer es nadar así que lo siento mucho pero tendrás que refrescarte en otro lado por aquí por aquí por aquí a no hay un montón hay un montón son peces grandes no son chiquitos ah sí 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 ahí por aquí por aquí hay pescaditos mira ahí digo pecesitos no son tan chiquitos son peces pescados cuando ya está muerto son peces grandes porque se aplican bastante no son chiquititos a cuántos metros de altura estamos aquí ahora mismo aquí estamos a 2.000 metros que son más o menos casi 6.600 6.600 pies de altura ok gracias entonces la montaña que estamos aquí esta de aquí podemos llegar si subimos por ahí que eso te toma más tiempo y hoy no tenemos el tiempo serían 3.000 3.300 metros de altura ok multiplicado por más o menos 3.000 3.300 metros de altura muy bien la próxima vez será para arriba para las personas que les gusta la tranquilidad esto es perfecto creo que es excelente y si te gusta hacer senderismo el día de hoy te voy a dar cuatro tips que son muy importantes para que hagamos senderismo seguro sobre todo si lo hacemos en las montañas el tips número uno es que siempre tengas tu botella de agua al alcance el tips número 2 es que vengas con zapatos cómodos el número 3 es que uses protector solar que sea que haga frío o que haga calor ya que los dos queman por igual y el número 4 es que te vistas en capas recuerda que las temperaturas en las montañas son muy cambiantes y hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que lo hayan disfrutado muchas gracias por apoyar nuestro proyecto nos vemos en un próximo vídeo recuerda que si te animas a venir aquí no olvides dejármelo en los comentarios y decirme qué te pareció nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!